Vestida de blanco, con flores bordadas y cubierta de un manto azul, sosteniendo al niño Jesús, llegó la Virgen de la Candelaria a la parroquia de Acajete para ser bendecida. Los habitantes de la localidad del Saucal la recibieron en donación. Ahora ya tienen una imagen de mayor tamaño de su santa patrona, a quien este 2 de febrero veneran con peregrinaciones y ofrendas. Sí, trajimos la imagen de la Candelaria. Esta es la patrona de la comunidad del Saucal. Y ahorita vamos a festejar la fiesta. Apenas es hoy la primera vez que va a llegar la patrona ya. Tenemos una, pero es más chiquita. Ahorita ya nos dieron una más grande y la que trajimos a bendecir y se va a la comunidad. Los rituales dedicados a la Virgen de la Candelaria en la fiesta celebrada 40 días después de la Navidad varían en nuestro país. Desde que la Iglesia Católica adaptó esta celebración, el sincretismo de los pueblos indígenas prevalece. En este caso se combina el sentido religioso con la renovación del ciclo del maíz en la agricultura. Por ello también se le ofrendan semillas. Las semillas de cosecha nada más. Hoy precisamente. Ah, hoy. Hoy te va a hacer su misa a las 12 del día. Pues el maíz, lo que se da allá, el maíz, la papa. Los antiguos mexicanos le ofrendaban mazorcas. Y en esta región se agregan los cultivos de la zona con la intención de obtener buenas cosechas. Héctor Juárez, RTV, más noticias.